A todos nos gustan los cuentos, las hadas cumplen nuestros sueños, sería todo tan mal. Solo necesitas una pequeña ayuda de mi carro celestial. ¿Cuánto tiempo llevará esta cosa sin pasar una revisión? Por como está, yo diría que más de un año. ¡Ven! ¡Vola mágica! ¡No dejes de girar! ¿Qué es eso? ¡Esto puede doler un poco! ¡Vola! ¡Volta! ¡Geico, ya creo que ya lo entiendo! ¡Te has vuelto inmor... ¿Qué es lo que has dicho? ¡Eres inmortal! ¡Ahhh!